No mereces ser feliz y en tu modo más cariño, en que yo no haya jugado de con el más rendido amor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Y eres tú quien me roba la dicha, y eres tú quien me roba su bien. Madre mía, no llores, escucho, para siempre murió mi ilusión. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, qué agonía, en mi esperanza y mi alegría hoy se truecan en dolor. Madre mía, perdón, yo te pido. Sí, hija mía, te doy mi perdón. Como amante esposa debes procurar que tu esposo encuentre la felicidad. Aunque yo no merezco ser feliz jamás, oh Dios, sí, hija mía, madre mía, oh Dios. Adiós, hija mía, madre mía, oh Dios. Tu perdón y floro. Tu perdón y floro, te doy mi perdón. Tu perdón y floro. Gracias por ver el video.